Adiós muchachos compañeros de mi vida Adiós muchachos ya me voy, me resigno contra el destino La de la talla se terminaron para mí todas las farras Mi cuerpo enfermo no resiste más Acuden a mi mente, recuerdos de otros tiempos De los bellos momentos que antaño disfruté Cerquita de mi madre, santa viejita y de mi noviecita Que tanto idolatré Si acuerdan que era hermosa, más bella que una diosa Que yo me prio de amor, le di mi corazón Pero el señor se mozó de sus encantos Muriendo en el llanto, mi edad llegó Adiós muchachos compañeros de mi vida Barra querida de aquellos tiempos Me toca a mí hoy emprender la retirada Debo alejarme de mi buena muchachada Adiós muchachos ya me voy, me resigno contra el destino La de la talla se terminaron para mí todas las farras Mi cuerpo enfermo no resiste más El dios se fue suplemo, no hay quien se resista Ya estoy acostumbrado, su ley a repetar Pues mi vida deshizo con sus mandatos Al robarme a mi madre y a mi novia también Dos lágrimas sinceras derramo en mi partida Por la barra querida que nunca me olvidó Y al darles mis amigos, mi adiós por los plenos Les doy con toda mi alma Mi bendición El dios se fue suplemo, no hay quien se resiste más El dios se fue suplemo, no hay quien se resiste más